No es solamente de haber ganado tanto el Tour de Francia como el Giro de Italia, pero también esto marca un paso trascendental un poco en el ciclismo colombiano porque por lo general los colombianos somos conocidos por ser especialistas de la etapa de las montañas y Egan ganó el campeonato nacional creo que de crono que es contrarreloj como fue la última etapa del Giro de Italia ayer y de todos modos él ganó mantuvo ese porque él comenzó el día en esa última etapa con una ventaja de un minuto 59 segundos perdió 30 segundos frente al italiano carruso carruso pero pero se mantuvo o sea de todos modos terminar con una etapa crono sabe normalmente digamos no es digamos lo mejor para los ciclistas colombianos no porque no es su especialidad pero creo que estamos viendo un ciclista que tiene que realmente sabes sabes hacer todo pensando en lo de Egan pensando en lo que acaba de decir que Egan no se ha quedado en solo lo que es la montaña que la verdad es la área fuerte fuerte de los colombianos Egan es un ejemplo de lo que pasa cuando alguien un colombiano llega al éxito y no se queda contento con lo que ya ha logrado exacto fíjate él ya era bueno y sigue mejorando sigue tratando de mejorar sus debilidades y para comparar con James James que en el torneo más importante del fútbol hizo un espectáculo y mereció para mí todavía pienso que mereció ganar mejor jugador de ese partido de ese torneo en qué mejoró James desde ese torneo en qué mejoró James ni siquiera se supone por edad ni siquiera había realmente llegado a su pico como jugador y en qué mejoró y no te puedo decir ni una cosa en qué mejoró James y lo que pasa es que y esto lo hablamos el viernes pero lo que pasa con James es que él quiso él quiso gozar como los grandes en su equipo pero no quiso trabajar como los grandes para mí es ese es mi concepto y se ha dicho muchas veces no es un concepto nuevo pero interesante porque sale esta esta mañana la noticia una declaración de Everton sí del médico del médico de Everton el club de james que dice que james iba a estar bien para la copa américa entonces parece que la teoría conspiratoria de guti y lo reconozco fue verdad ahora la razón guti ahora pero eso no significa que iba a estar bien para las eliminatorias y eso es importante pero pero la razón la razón la razón que minimice la teoría de guti el bien y lo minimizo ahora porque ahora esto va a ser el tema de toda la semana y es bien ni siquiera los que hacen que arman el contenido ya eso se escribe solo y ya me puedo imaginar los los males de ESPN los argumentos y todo deben estar celebrando con ese comunicado de Everton porque ahora tienen contenido escrito por toda una semana y lo vamos a escuchar bastante lo vamos a escuchar bastante pero la razón que quiero minimizar ese ese detalle de lo que ha dicho de Everton es porque realmente en una selección seria james ni siquiera estaría cerca de la selección valcado ni siquiera estaría cerca de la selección dado a a como ellos han sí cómo están ahora mismo cómo están ellos ahora mismo lo que pasa lo que pasa es que james de pronto no benefició mucho estar en el real madrid al lado de cristiano al lado de sergio ramos porque se creó enseguida un vedette porque por eso lo que más te dice es muy cierto porque más bien no imito a los grandes no es que imito las cosas imito las cosas que no se deben imitar no 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 es eso porque cada futbolista tiene su derecho de 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 gozar y y salir y tener una vida social y darse su lugar por decirlo y ronaldo es un hombre sabemos ronaldo es un hombre que le gusta la vida pero que hace ronaldo no pero ronando una disciplina absoluta tiene una disciplina absurda yo no digo que james tenía que llegar a ese nivel especialmente para la oposición que él jugaba en el real madrid él tenía que llegar al 50 por ciento de la disciplina que tenía el honor al 52 pero no 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 pero no 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 lo pero no es que no no lo es que vamos a llevar a ese nivel de seguridad efe en la